¡Ey, Peña! ¡Os cuento! En el vídeo de hoy vamos a hablar de pedos, ventosidad y flatulencias. ¿Qué diréis, Rubén? Pero si tú no eres de hablar de temas escatológicos. Toda la razón del mundo. Pero es que se me ha cruzado una noticia en el camino que es digna de estudio. Tirarse un pedo delante de tu mujer puede ser violencia doméstica. Evidentemente, los comentarios a la noticia no tienen desperdicio ninguno. Algunos deberíamos estar cumpliendo cadena perpetua o en la milla verde. ¡Susca! Yo tendría prisión permanente revisable. Pues en mi casa nos estamos matando. Ahí lo llevas. Que mucho cachondeo con el tema. Pero ojito, que hay un precedente de condena. Un juzgado de Valencia de violencia sobre la mujer condena a un hombre denunciado por su expareja por soltar una ruidosa ventosidad en el transcurso de una discusión que mantenían ambos. ¿Cómo te quedas? En Valencia, siempre innovando. Sé que mucha gente ahora mismo está viendo el vídeo y diciendo nos extinguimos fijo. Y tenéis toda la razón del mundo. Pero mientras llega la extinción completa de la humanidad, yo sé que tengo amigos que por estas movidas pueden acabar condenados. Así que he investigado un poco sobre el asunto. Porque el tema está regulado, ¿eh? Hay una legislación sobre el asunto. La ley número 24-7 sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer exige en cualquiera de las formas de violencia doméstica un patrón de conducta. Es decir, que lo de los pedos, eso tiene que estar estructurado. O sea, un pedo suelto un día no pasa nada. No te condenan. Está regulado en el Código Penal como tiene que ser el asunto. El Código Penal sancionará un pedo constante y permanente entre la pareja o la familia. Ya que podrá ser considerado como una forma de violencia psicológica traducida en una manera de humillar. ¿Os acordáis aquello de la perseverancia es una virtud? Bueno, pues no siempre. Y ojito, no sirve cualquier tipo de pedo. La ventosidad tendrá que tener la capacidad de humillar. Debe poder afectar al honor o a la dignidad de la víctima. De lo contrario, no será considerado delito. Es decir, por muy constante que seas, tienen que ser pedos premium. Si son pedos de nivel 1, no hay delito. El pedo. Ventosidad. O flatulencia. Que me encanta que utilicen sinónimos. Porque claro, a la hora del juicio, esto influye. Si a ti te denuncian y te dicen ¡Ah, es que se tira un pedo! Oye, oye, oye. ¿Cómo que pedo? Era una flatulencia macerada en barrica de roble francés con matices a minerales y fruta madura. Y ojo, el arte es difícil de valorar, tío. No está hecha la miel para la boca del asno. ¿Estamos de acuerdo o no? Y espérate, que es más largo todavía. A tu pareja le tiene que molestar. Fíjate que lo dice. La pareja lo tiene que despreciar y llamar la atención para decir que le molesta. Ojo al dato. Que si tú, cuando sacas el acordeón, tu pareja saca su clarinete. Y aquello acaba en filoarmónica. Que cuando tú ves que eso para Alexa se pone a aplaudir. Ni delito, ni hostias. ¡Palante con la vida! ¿Has encontrado a tu media naranja? Bueno, media naranja. ¿Has encontrado a tu media fabada? ¡Palante! Que la vida son cuatro días y hay que disfrutarla. Y un último dato. Muy importante. Chicas. Esto no solo va de los chicos hacia las chicas. Mira, mira, mira. Esta conducta no es exclusiva del hombre a la mujer. También puede ser una conducta de la mujer hacia el hombre. O un patrón conductual entre familias. ¡Oh, my God! Cuidado, princesas del mundo. Que cuando sois princesas, yo sé que eso funciona como funciona. Y suenan cosas muy bonitas. Y aquello tira aromas a Chanel, a Agua Fresca y a Narciso Rodríguez. Pero las princesas crecen. Y las reinas, cuando son reinas, Chanel de mayor ya huele distinto. Ya funciona, ¿sabes? Chanel vintage no es lo mismo. Así que cuidado. A ver quién acaba con el delito. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que sirva para que no os condenen. Forza y Amund. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!